Lunes, inicio de semana, no voy a trabajar, pero menos hay speedrun. Amy Hennig, exdirectora de Naughty Dog, considera que los juegos de una sola persona ya son muy largos y muy pocos los acaban por completo, que la chaviza ya no está en onda y cosas como Uncharted ahorita no funcionarían. Qué bueno que Cory Barlock piensa diferente. Y tú, Amy, estás muy mal. Y al tercer día resucitó. Bueno, como al tercer año, más bien. Kinect está de regreso, pero esta vez se aleja de los videojuegos para fusionarse con Azure y enfocarse en el mundo de los negocios. Esperemos esta vez le vaya muy bien al Kinect Godin Edition. Dice EA que aguanten vara y no tiren Anthem al bote de basura aún. Durante los próximos meses le van a meter más contenido mediante actualizaciones. O sea, todo lo que debería haber tenido, pero que por lanzarlo antes no le pusieron. Déjenlo, ya está muerto. O quizás no. Hablando de resurrecciones, Bethesda parece tener algo guardado de Fallout. En el sitio de Amazon apareció una preventa con una imagen temporal de Fallout. Aunque no se sabe si es remastered, remake, relanzamiento o que sea. Solo nos queda rezar para que no tengan nada que ver con Fallout 76. Después de semanas tormentosas, Blizzard está recuperando el paso con su apoyo a los eSports, anunciando el Hearthstone Masters con una bolsa de 250 mil dólares. Las clasificatorias semanales serán abiertas para todo público mediante la plataforma Battlefly, comenzando el 5 de marzo. Como la humedad, Xbox se va metiendo poco a poco a los demás sistemas. O así lo indican nuevos rumores que afirman que Xbox Game Pass llegará a Switch y a PlayStation 4. Recordemos que Xbox anda de manita sudada con Nintendo. Perros y gatos se abrazan. El infierno se congela y los cerdos vuelan. Más nostalgia noventera, como ya nada puede ser nuevo y hoy en día todo es secuela, reboot o remastered. En un par de años llegará Space Jam 2. Y Dave Lang, quien trabajó en el juego que adaptó la primera película, lanzó la mano para aventarse la adaptación de la nueva secuela. Nos queda claro que Lebron James no es nuestro querido MJ, pero ojalá el juego sea igual de divertido que el original. Coleccionistas retros, vayan preparando la cartera que tenemos nuevo juego de Sega Genesis en pleno 2019. Aparte de las versiones modernas de Switch, PlayStation 4 y Xbox, Hardcore, un juego que fue cancelado en el lejano 1994, tendrá un tiraje en forma de cartucho de Genesis. Genial, ya no tendremos que usar el de Lorean. El tío Phil ahora a la liga de paparazzo y durante su visita a The Coalition Studio, encargado de Gears 5, sacó una foto espía en la que vemos gente sentada frente a sus copos. ¿Qué tantas teorías sobre Gears 5 se pueden sacar haciendo suma a los monitores? No lo sabemos, pero ya nos urge ver esos Lancers de nuevo en acción. Tóquense las golondrinas y de pasada no me voy de OB7. A Reggie Phil's Aimee, el amigo de todos los niños, no le importó si nuestro cuerpo estaba listo y anunció su retiro como presidente del Noa Noa, o sea, Nintendo of America. Entre los que se despidieron estuvieron el señor Play, Sean Lydon y el señor Xbox, Phil Spencer. Buen viaje Reggie, gracias por todo y disfruta la vida con tu jugosa jubilación. ¡Listo! Ahora eres experto en ver a tu papá usando Kinect para su trabajo, juegos sacados a medias y señores traumadas que creen que todo es Fortnite.